Para cuidar la integridad física de los 1.450 alumnos de Conalep Obregón, debido a la inundación, consecuencia de las lluvias de este jueves, el plantel suspendió clases, así lo dio a conocer el director Arturo Ibarna Redondo Villegas. Estamos implementando en este momento los protocolos de seguridad interna del plantel y de protección civil. ¿Por qué lo digo? Porque hay una mezcla de agua de lluvia con aguas negras, hemos colapsado totalmente las alcantarillas de frente al plantel, no sabemos por qué, cuál es el motivo o la razón de que está sucediendo, eso es un valor agregado a la problemática que existe en el plantel, porque quiero decirles que siempre que llueve intensamente, siempre se nos da esta problemática, pero hay veces que alcanzamos a rescatar la posible suspensión de clases. Arredondo Villegas comentó que la intención de la dirección de Conalep no es la pérdida de clases y están seguros van a recuperar este día. Afirmó que desde la noche del jueves, vía redes sociales, se anunció a los alumnos la suspensión, sin embargo, personal administrativo sí se presentó a trabajar. Personal administrativo ingresó para sacar unos pendientes administrativos que tenemos que subsanar este día viernes, porque es el cierre de semana, pero ya ahorita se retiraron, ya autoricé su salida, sacamos los pendientes y ya se tienen que ir a su casa, porque yo creo que es lo justo. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que se arregle la problemática lo más pronto posible. El proyecto que presentamos es un proyecto muy bien realizado, es un desfogue pluvial aquí frente al plantel, que realmente resolvería la problemática y yo creo que sería una obra, es una obra de gran magnitud, tenemos que pensar en una obra grande, que estoy consciente, realmente estoy consciente que es una obra en el tema presupuestal fuerte, pero yo creo que lo vale, lo merecemos porque estamos en el tema de educación. Finalizó diciendo que esta gestión se requiere para no suspender clases cada vez que se presenta la situación. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de Jesús Félix, informo para las noticias, Rosalba Wong.